hola amigos sean ustedes nuevamente bienvenidos acá con nosotros con turistiano con los hernández espero no nos hayan extrañado tanto en esta ocasión vamos hacia los pocos nos les vamos a enseñar dónde nos vamos a quedar y las actividades que vamos a hacer primeramente dios los días estén bonito porque la vez pasada que anduvimos llovió llovió nos topamos con una gran tormenta si era un huracán acá va nuestro papá papá mándele saludos a una suscriptores que tiene usted es una admiradora se llama verita mándale saludos a verita salud es verita mucho gusto conocerte siempre dice saludos al abuelo saludos a la papá también y dónde es ella ella es de santa ana pero vive en searon en searon searon washington allá vive ella así una parte casi cerca de canadá creo que ella dice que es qué tal cómo han estado nosotros acá como siempre ya de camino atrás viene nuestra hermana con nuestra sobrina y ya adelante va césar verdad con daniel y su esposa y los niños sé que anticipadamente por por ser día de este mes día del padre feliz a todos felicidad a todos los padres este estamos aprovechando de tener este día ya que para ese día ciertos lugares están muy llenos y para evitar ¿cómo se dice Cristina? como se dice Cristina? de financiamiento de financiamiento así que por eso César nuestro sobrino consiguió una casa en los Poconos que es en Pensilvania desde que vamos para allá espero les guste todo lo que vamos a hacer trataremos de llevarles unos bonitos vídeos para que conozcan al igual que nosotros ya habíamos estado por estos lados de los Poconos el año pasado tuvimos que vamos de regreso pero a otro lugar a otro lugar acompáñenos que sea de que les guste todo lo que hagamos para que vean los amigos lo que vamos viendo nosotros y eso me encanta allá deberíamos de ir allá por Washington por el otro lado de Puerto Washington al otro lado allá bonito no aquí es Douglas Stone Manor más allá es Puerto Washington por el otro lado por donde están quedando difícil no allá es el Bronx por donde está aquí a este lado es por no es Roslyn está Roslyn y más abajo están no todavía está Glencoe 5 7 sobre la orilla aquí de lo que es Long Island verdad ajá fíjate que Long Island tiene uuuh mira el carro como se va haciendo transformer ese mira a ver yo creo que se iba a transformar el Corvette ese mi turno como se hizo loco me estaba le pasa hay con un primo del coño acá te ven mira acá acá está el parqueo acá está el parqueo pero acá es sobre lo de la marina los que tienen botes aquí se viene pero para ir al parque hay que ir debajo donde está el puente que vamos a cruzar en unos momentos ya el el tráfico va fluyendo ya veníamos en un pequeño tráfico pero esta fluyendo si pero acá pasando del puente que es el Trotnet que divide a Long Island con el Brun ¿Le conoces todo lo igual que mi papi? de mi papi a pesar que ella no maneja pero él se conoce no pero tiene tiempo de estar acá y yo he venido a trabajar he venido a trabajar por estos lados y eso es lo que me ha ayudado a trabajar si ya estamos arriba del empezando a subir el tren el tren el puente porque hay un gran tráfico supuestamente vamos a llegar hasta las 10 de la noche pero si pueden observar si pueden observar este es el Trotnet Bridge el que divide a Long Island con el Brunch ¿verdad? si papi continúe en I295 acá es donde Spiderman se estaba colgando ya no va a aparecer por ahí no, donde tiró donde tiró tardán el King Kong de Letty el King Kong de Letty acá es donde se me hacía King Kong Letty le hacía talán 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 no se me vaya a meter este furgón porque me va a quitar el vivo no nos está metiendo no porque iban los dos iban los dos luces la otra va intermitente y estos están trabajando en este puente también siempre lo mantienen en mantenimiento no el más grande creo que es el Barrezano el que divide Staten Island con Long Island no este no este no es el más grande no pues aquí es donde divide aquí divide Long Island con el Brunch Long Island pero el Barrezano el que divide colocando para New Jersey la pandillera así que vamos moviendo nos vamos moviendo primero adiós ahí llega pero va fugido ya fíjate no lo puede entrar aquí acá sí, siempre en la entrada aunque sea entrada de parco y entrada de puentes es que siempre se hace la acumulación porque todos los quieren entrar a lo mismo tiempo acá vamos encima del del Hudson River creo que sí no, yo creo que es mar aquí le es el río pero no no, ese no es el Hudson River todo a día no 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 Gracias. 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 ¿Estamos? ¿Estamos que no avanzamos? ¿Verdad? Ni una cuadra avanzamos. Pero ya. Ya vamos a estar cerca. Ya vamos hasta ahora. Gracias. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Apenas vamos saliendo de acá del Bronx Ya para pasar a New Jersey Nos ha costado más de una hora y media Estar parado en tráfico Así vamos saliendo Vamos a cruzar el George Washington Bridge Así es que vamos para Los Pokémon Allá está el puente Mira la piscina está abajo Esto se llama el Hudson El Hudson Mira la piscina El Hudson El Hudson La ciudad para allá Sí Sí La ciudad para allá Ahí se tiró el sardán ahí Sí Dígase ¡Guau! La gente vive Este es el George Washington ¿Dónde te va a meter? ¿Dónde te dijo Lucas? ¿Está viendo y ahora? Y para ver el sexto Cuanta una disciplina welcheша No veo a Danielito A continuación por 10 minutos. Por fin salimos del tráfico. Salimos del tráfico. Último. ahora si quedan ustedes los osos como siempre solo a nosotros nos pasa estamos en el medio de la nada aquí y nadie nos quiere parar porque tenemos esto pero no le queda se nos ponchó una llanta mira atrás se nos ponchó la llanta tenemos la llanta pero esta cosa no le queda y estamos haciendo parada aquí pero nadie nos quiere ayudar solo a nosotros nos pasa es la primera dama pidiendo raive pero gracias a Dios estamos con bien vamos a ver como solucionamos el problema nos vemos al rato bueno asunto arreglado unos muchachos se detuvieron nos tomaron un Stipe Trooper y me llego a arreglar la llanta ya está terminada ya está puesta les vamos a mostrar la que vean como se explotó de ahí antes pero gracias a Dios nos encontramos así que de nuevo a nuestra ruta nos vemos en el lugar que a donde vamos cerrada aquí ya creo que está adentro bueno nos vemos bueno amigos después de una gran perdida después de que nos pasó que nos explotó una llanta por finalmente llegamos acá gracias a Dios con bien así que mañana no se pierdan o el siguiente video las aventuras de Alexi acá en la selva porque acá ni la ciguanaba sale les vamos a mostrar y disfruten con nosotros saludos a todos los veremos y si llegaron hasta esta etapa del video suscríbanse a nuestro canal y la primera dama como que se iba para el salvador bueno mañana les enseñamos nos despedimos nos vemos hasta un próximo video